hardcore gamer hola qué tal chicos chicas gamers de todo youtube aquí les habla su amigo ray boy hardcore gamer perras y aquí pacificando maldita sea me acaban de dar un escopetazo bueno amigos aquí les traigo un gameplay en el mapa nuevo de grind o si en uno de mis mapas favoritos debo decirlo y usando mi arma favorita la super submachine super hardcore muere perra por andar matándome con escopeta y bueno les traigo este gameplay con este super arma que es la smc y muere tú también perra vean cómo se van respondiendo prácticamente ante mis ojos y bueno aquí yo matándolos como siempre ya saben con una furia de ray voy con una furia del demonio rojo perras pacificando unas cuantas perras me encanta votar o si yo soy ray voy el asesino de perras y a ti también tengo para más como saben las s la smc tiene una gran digamos movilidad cuando la estás usando podemos apuntar rápidamente obviamente correr y sobre todo el arma no es tan pesada entonces nos permite mover y hacer un gran juego de brazos de piernas y matar perras sobre todo como saben cuando estamos en un respawn enemigos siempre hay que vigilar despacito movernos sigilosamente para poder ver dónde está otro campresillo más como saben amigos he estado subiendo pocos vídeos de call of duty pero bueno ya me voy a activar de nuevo quiero volver a subir más vídeos de call of duty y muere tú también perra por andarme buscando como saben pues no he tenido mucho tiempo para jugar con mi clan este y sobre todo pues bueno una disculpa enorme pero ya me voy a poner activo todo porque he estado jugando he estado diseñando en la computadora he estado jugando league of legends estado jugando minecraft y me divierte mucho pero bueno también es cuidado también a mi clan pero bueno quiero que sepan que ya no lo haré y también va significando a esta perra y vean qué tan fácil es sacar lo que son los killstreaks cuando tenemos un ataque helicóptero lo que es un low star y un bt all son mis armas o digamos mis tres killstreaks favoritos ya que son aéreos son muy resistentes matan con facilidad y sobre todo pues tienen gran durabilidad cuando estamos jugando también les recomiendo que pueden tener por ejemplo yo y vi una steel bomber o un low star también son muy fáciles de sacar este también si quieren sacarlo rápido pues recomiendo que utilicen el perk de hardline punto duro no sé cómo cómo se diga en español ese te permite pues que saques tus rachas una racha te quite una racha o dos rachas menos que cuando vayas avanzando y pues así sacar lo que son las rachas altas aquí manejando el low star y como saben pues soy malísimo cuando se trata de mapas cerrados o mapas que tengan por ejemplo ese domo gigante que tiene no puedo matarlos simplemente voy disparando y no mato absolutamente nada realmente es algo muy deprimente porque bueno siempre cuando uno saca el low star pues espera pues matar a alguien y bueno pues en esta ocasión es casi no maté a nadie con el low star todos estaban campeando prácticamente en la zona adentro miren este tipo y no lo y capú perra cortesía de tu amigo el hombre ahora que diga raibu hoy yo baby y aquí ya sacando lo que es el outstar le digo una vez sacando amigos una vez que ustedes saquen lo que es el ataque helicóptero los demás que listrik son facilísimo son variables no ser fácil y miren ese escopetero creo que le pasa vean cómo me mata realmente una muerte muy muy estúpida ayudando y bueno tirando en el suelo de repente ya con escopeta pum 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 me mata es lo que me cae gordo un campero a un tipo que se la pasa con escopeta durante toda la partida y más sobre todo son escopetas gays no tengo nada en contra pero si se ponen a campear conmigo usando una escopeta sinceramente se ganan mi odio total realmente no lo aborrezco digámoslo así y bueno aquí ya sacando el beteo el de nuevo de nuevo perdón el siguiente que destruyó si bien que hermosa playa tan bonita y tan preciosa y aquí empezando disparar de nuevo pam 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 muere perrilla y esa perrilla que se me quedó naciendo en la puerta que me ves perra una táctica súper muy buena no sé pero la smc me encanta muchísimo es una de mis armas favoritas submachines sobre todo porque ya les dije es muy ligerita tiene un gran daño y sobre todo pues bueno saben cada actualización pues le van quitando daño a las armas entonces ya voy a empezar a utilizar armas sin silenciador ya que obviamente ya se le pone silenciador sería casi no les haces daño en algunas armas como la an 94 todavía les haces un poco de daño la m16 la fall es un poquito de daño digámoslo así pero ya no es como antes ya no las armas totalmente ya están todas desechas ya como que les quitaron el daño les quitaron la diversión y pues esto es gracias a la gente que se queja demasiado que no no soporta que las maten con un arma y piensan que estaba power como dicen los gringos y en mi opinión pues creo que en algunas sí pero pues que le bajen a cada rata todas las armas como que no digo que por qué no dejarle en un punto estable que ya se queden así recuerden que es un juego de shooter no es muy realista pero sobre todo el daño yo me imagino que si tiene que ser realista y miren ese escopetero como me llega y pum di un solo disparo me mata realmente es lo que detesto pero bueno ya saben que cuando uno tiene la furia adecuada y lo sobre todo lo que son los instintos de asesinos pues obviamente podemos sacar cualquier racha es fácil de hacerlo incluso sacar lo que es la la moa es amor en perra explicándole su para headshot aéreo un día por maldita perra campera y con escopeta el bailecillo sí como les decía para sacarlo bien en ese tonto despistado no me había visto y con su barril rosilla y barril es el lanzagranadas el perdón tira aéreos derriba aéreos y aquí matándole aplicando lo que es el te veo y no te veo y me fui te di muere y muere perrilla tú también por andar de camper sé que realmente he estado digamos moviéndome por todo el mapa pero obviamente sobre todo vean cómo me muevo me aprenden cómo me muevo me voy cubriendo por ejemplo en ese pilar yo me cubro en ese pilar cuando voy a disparar cuando voy a ver a alguien me cubro en el pilar así pues obviamente no me ven o si me ven y disparan pues tienen la probabilidad de que no me maten y obviamente pues eso me da una gran ventaja vean cómo voy cubriendo con todo lo que tengo alrededor en el mapa aprendan de eso amigos y sobre todo siempre aprendan a ver y tener un poco un poco más de reflejos yo hoy uso la sensibilidad número 9 y a veces la bajo a 8 a veces la subo a 10 cuando estoy manejando armas de asalto porque las armas de asalto son un poquito lentas al apuntar y al moverte apuntando entonces yo se la subo a 10 y bueno yo creo que digamos mi sensibilidad universal yo creo que es la 9 es la que más uso porque bueno como saben no con todas las armas yo apunto me gusta disparar sin apuntar bueno desgraciadamente pues call of duty ya está actualizando demasiado y pues ya me vas me vas me vas a estar viendo más seguido apuntando ya que pues antes sin apuntar pues matabas bien rico y delicioso como esa perra que está ahí que mete una granada salta salta ah casi me matan pero es lo que les digo es lo que les digo perdón tienen que tener reflejos bien en sus ojos unos reflejos así de gato roñoso super pro hardcore perras entonces simplemente así los van a matar y aquí sacando lo que es el orbital por parte de mi equipo obviamente ya no me dejan matar y bueno amigos muchísimas gracias por ver este vídeo que no olviden comentar puntuales suscribirse o les cortaré los huevos perras goodbye hardcore gamer